Se logra con la aprehensión de 26 personas vinculadas a delitos de homicidio, de tentativas de homicidio, de estafa, delitos contra la fe pública, delitos sexuales, específicamente de violación sexual y delitos también relacionados con la violencia doméstica. Todas estas conductas delitos que están afectando a la sociedad de Colón, el Ministerio Público, en asocio con la Policía Nacional, han realizado estas investigaciones y en el día de hoy se materializa con la captura de estas personas que van a ser llevadas ante un buen de garantía para las audiencias correspondientes. Es importante mencionar que en tres meses se ha hecho una operatividad muy importante. Van cinco operaciones de las cuales estas operaciones se ha logrado la captura de un total de 177 personas han quedado detenidas. Se han realizado mil treinta y dos allanamientos en este periodo. Se han logrado quinientas veintiséis imputaciones. Esto nos quiere decir y nos orienta a la efectividad, a la proactividad y al compromiso que tiene el Ministerio Público con la sociedad de perseguir el delito y llevaran al tropeón en Cativá, Río Rita, Buenavista, El Limón, Escobal, Chagres, en la ciudad de Panamá, en Barrio Norte, Barrio Sur, de aquí de Colón, San Cristóbal, Nueva Providencia, Cristóbal del Este, en Coclé, también se realizó una diligencia de allanamiento, en Sabanitas y Arreján.